El registro civil atenderá este sábado para entrega de pasaportes. Nos enlazamos ahora con nuestro compañero Eder Cheme, quien se encuentra en el sitio y nos cuenta más detalles de la atención que brindará esta entidad. Eder, muy buenos días. Te escuchamos. Adelante. Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días. En efecto, yo me he trasladado hasta el gobierno zonal de Guayaquil, donde también funciona una de las agencias del registro civil a propósito de esta jornada extraordinaria que para mañana, sábado 6 de mayo, está prevista, se dé en al menos 33 agencias a nivel nacional para la emisión de pasaportes, precisamente para atender esa necesidad y ese requerimiento de muchos usuarios que no han podido sacar este importante documento debido a problemas con los turnos, debido al tiempo que ha tomado por el sistema. Pero vamos nosotros a dialogar en este momento con la coordinadora zonal 8 del registro civil. Le hablamos de Cindy Sedeño Molina, quien nos va a dar detalles, sobre todo a quienes está dirigida esta jornada extraordinaria. Tenemos entendido que hay dos grupos específicos a quienes se van a poder beneficiar de esta jornada que el día mañana, sábado 6 de mayo, se va a replicar en 33 agencias. Buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por la entrevista, Eder. Bueno, me debo indicarte que el registro civil mañana realizará una jornada extraordinaria de atención desde las 8 de la mañana a 2 de la tarde. Vamos a ampliar en tres agencias. Puedo indicar que aquí vamos a tener la atención. También vamos a atender en el centro y en el sur. Son tres agencias habilitadas para la emisión de pasaportes. Las personas que van a ser atendidas para este día de mañana serán dos grupos. Las personas que tienen cancelado hasta el 30 de abril y no han agendado todavía. Y las personas que tienen agendado del 15 al 31 de mayo y quieren adelantar su turno. Ese día pueden acercarse a cualquiera de las tres agencias. Y también a nivel nacional pueden acercarse a cualquiera de nuestras 29 agencias a nivel nacional del registro civil. Así es. Vamos dentro de un momento a recalcar los horarios. Vemos que ya se está atendiendo igual el día de hoy es viernes. Pero se está desde ya atendiendo a las personas que también requieren este importante documento para sus trámites personales. La jornada de mañana es extraordinaria. Pero en qué horario será precisamente si nos puede recalcar estará disponible para quienes quieran adelantar el trámite. Bueno, el día de mañana atenderemos de 8 de la mañana a 2 de la tarde. A las personas que quieran adelantar su turno del 15 al 31 de mayo. Y las personas que tengan cancelado hasta el 30 de abril y no hayan agendado todavía. Recordándoles que ese día se les va a enrolar, a tomar la foto, huellas, firmas. Y el pasaporte se les hará entregado en un tiempo de 48 horas. Es decir, no es que el mismo día lo van a obtener. 48 horas después lo van a poder retirar. Así es. En la agencia que hayan realizado el trámite pueden ir a retirar su pasaporte. Muchos se preguntan por qué esta jornada es extraordinaria. ¿Cuál es el argumento? Esto es porque para muchas personas se les ha hecho complicado conseguir turnos. Otros llevan semanas y hasta meses poder conseguir uno. Y precisamente para atender ese requerimiento, esa necesidad, esa urgencia que tienen muchos que también quieren hasta viajar, se hace también esta jornada. Bueno, la jornada es con el fin directamente siempre de agilitar la atención al ciudadano. Eso es lo que nosotros siempre tratamos, de hacer una atención mucho más rápida a todos los ciudadanos que quieren el pasaporte. Perfecto. Tengo una pregunta desde estudios. Mi estimada Cindy nos van a hacer desde estudios. Le escucho, compañeros. Mientras vemos cómo se continúa con la atención, escucho la pregunta. Eder, buenos días. Principalmente conocer si la atención para quienes están realmente asistiendo a su turno, como les corresponde, ¿no les va a afectar a ellos quizás en la eficiencia o la calidad de atención con esta atención extraordinaria que están manifestando en el registro civil zona 8? Perfecto. Ya vamos a hacer la consulta. Me preguntan desde estudios si esta jornada extraordinaria tal vez no va a mermar esa capacidad de atención que ustedes tienen diariamente y que generalmente dan aquí a los usuarios, porque es una jornada extraordinaria. Es decir, tal vez vengan más personas de las que están previstas. ¿Cómo han planificado eso para que puedan tal vez solventar ese requerimiento que va a ser seguramente masivo? Bueno, puedo indicar que nuestro personal está siendo capacitado. También vamos a tener grupos de anfitriones, grupos de soporte y los enroladores. Todos están listos para atender una gran demanda que se presente a nivel nacional en cualquiera de las agencias del registro civil. Importante recalcar que el registro civil también se declaró en emergencia en el mes de abril, precisamente para poder dar cabida y dar soluciones a muchos de los problemas que se habían venido dando en cuanto a atención, obtención de turnos. ¿Esto ha ayudado tal vez a solventar estas dificultades que se venían presentando, Cindy? Bueno, puedo indicar que nosotros nos hemos estabilizado totalmente en la emisión del pasaporte, a pesar de la gran demanda que tenemos diariamente. Perfecto. Vamos a escuchar otra pregunta, sí, si me da un momento. Javier, ¿tienes otra pregunta mientras vemos la atención que se está dando aquí a los usuarios a esta hora de la mañana? Sí, por supuesto, mi querido Edre. Recordar, ¿no?, que en Ecuador se emite el pasaporte biométrico que tiene una vigencia de 10 años. Eso por un lado y también a la ciudadanía, sobre todo, que le interesa cuáles son estos costos para el público en general y también para las personas de la tercera edad. ¿Cuáles son los descuentos? Te escuchamos. Sí, me preguntan, Cindy, cuáles son los costos y si tal vez las personas que son de la tercera edad tienen alguna discapacidad, tienen algún tipo de descuento en ese sentido. Nos podría recalcar también para informar. Claro que sí. Las personas que por primera vez o quieren renovar su pasaporte, el valor es de 90 dólares. Las personas de la tercera edad, el valor es de 45 dólares. Y las personas que tengan discapacidad, más del 30% es gratuita. Ahí están, son los valores que nos acaba de dar la coordinadora Zonal 8 de aquí el registro civil ubicado, localizado aquí también en la coordinación Zonal 8 del gobierno Zonal. Recalcar, son 33 agencias a nivel nacional que van a atender en esta jornada extraordinaria el día de mañana, 6 de mayo. Así que informarse para que puedan también hacer uso de esta posibilidad el día de mañana. Nosotros vamos a continuar aquí en esta agencia para poder también hablar con los usuarios y también conocer cuáles son sus opiniones sobre esta jornada extraordinaria. Ustedes continúan con más de Estudios. Muy buenos días.